¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J Fútbol & Fun. Bueno, pues no sé si a consecuencia del resultado en Mestalla, la derrota frente al Valencia o los últimos resultados en general de Liga y Champions, no sé qué ha sido pero alguna razón ha tenido que haber para que las casas de apuestas hayan decidido abrir fuego y empezar a pronosticar quién será el próximo entrenador del Real Madrid, si el barco finalmente se hunde, si finalmente la directiva decide prescindir de los servicios de Zidane o si por el contrario es Zidane el que decide harto de todo marcharse del Real Madrid. Hay tres nombres que son los más sonados, dejadme que vaya uno a uno analizándolos. El primero de ellos es Mauricio Pochettino, este ya no nos sorprende prácticamente a nadie porque Mauricio Pochettino incluso ya sonó para el Real Madrid el año pasado cuando perdimos frente al Mallorca y mucha gente le quiso buscar sustituto a Zinedicida. Mauricio Pochettino se paga a 2,75 y es un entrenador joven, es un entrenador que lo hizo muy bien en el Tottenham, quedó una muy buena imagen y un buen recuerdo de Mauricio Pochettino y a los madridistas creo que como buen aficionado del español creo que evidentemente estarían encantados con la llegada de Mauricio Pochettino y una nueva propuesta para el Real Madrid, una propuesta completamente joven y diferente para el equipo blanco. En el número 2 estaría Raúl González. Raúl sabéis que es un hombre de la casa, está haciendo un grandísimo trabajo en el Castilla, tiene fama de serio, de austero, algunos dicen que se parece incluso a Capello y desde luego lo que no iba a tolerar, eso sí que es verdad, a jugadores fuera de forma, eso ya os lo digo yo, que Raúl es el tipo de jugador que es muy serio, con mucha ética del trabajo y ya os digo yo que no toleraría ni mucho menos jugadores que no estuvieran al máximo de su nivel para jugar en el Real Madrid. Este se paga a 4,5 la apuesta y luego en tercer lugar ni más ni menos que estaría Guti, Guti que sabéis que es un bueno un exjugador del Real Madrid que ha hecho sus pinitos como entrenador en el, hizo en el Almería principalmente, el equipo que más se le conoció, ahora parece que él ha caído alguna oferta de Brasil y tal, no se sabe muy bien si se marchará o no, no lo hizo muy allá, al final se terminó, le terminaron despidiendo, también estuvo eso sí, dirigiendo a la cantera del Real Madrid, a los jóvenes, consiguió muy buenos resultados, ojo, quiero recordar que ganaron la Youth League o algo así y tuvo muy buenos resultados y evidentemente dejó una muy buena sensación, aparte de ser también un hombre de la casa, yo no sé hasta qué punto podría Guti, si todavía arrastra esa mala fama de jugador o exjugador que tenía de cuando era jugador de fiestero y que de alguna manera le costó, en mi opinión, comprometer demasiado su futuro, pero en cualquier caso es una apuesta que se paga a 10 euros, así que bueno veremos a ver si efectivamente las casas de apuestas tienen razón, sabéis que las casas de apuestas pronostican en general bien y no me extrañaría que alguno de estos cayera para la causa, así que veremos a ver qué es lo que ocurre, nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, futura fan.